¡Hola, hola, gente! Estamos jugando Pokémon Escudo, vamos a continuar nuestra aventura sin más dilación, porque ¿pa' qué vamos a esperar más? Y... A ver, vale, sí, estábamos entrando en el bosque Lumirinto. Voy a enseñaros el equipo, porque ayer cortamos el capítulo buscando un Ponita, y no había manera de que saliera el Ponita, y habíamos capturado un Poldygeist. Pero, al final, el equipo está así. Conseguí capturar el Ponita, además me salió, creo recordar, de más ataque, o sea que está muy bien. Sí, de más ataque menos defensa especial. Vale, Velo Pastel, protege a sí mismo y a sus aliados del envenenamiento, oye, pues no está nada mal. Y también fui al área silvestre a ver si había suerte y pillamos un Cufant, y sí, hubo suerte y pillamos un Cufant. Entonces, aquí en mi chat me están diciendo que evoluciona al 34. Ponita me parece que al 40, puede ser que me dijisteis ayer, no me acuerdo. Y... Y nada, entonces estamos en el bosque Lumirinto, y el siguiente gimnasio es de tipo Hada. Entonces, pues estoy entrenándome un poco al Cufant. No trae ataque de acero, así que vamos a ver si lo aprende. Porque si no, pues me tendré que poner otra cosa para el gimnasio y me pondré al Toxtricity, pero bueno. Vamos a ver, estamos en el bosque Lumirinto. Me encanta este bosque, es súper chulo. Míralos Impidim. Míralo, míralo. Esta seta siempre que la tocas te sale un Impidim. Míralo qué lindo. Me gusta mucho. La verdad es que es de mis favoritos de Galar, Impidim y su línea en general. Voy a huir, porque ya sabéis que no luchamos contra Pokémon salvajes. Vamos bastante, bastante, bastante justicos de nivel. Pero... Pero me gusta ir así. Me gusta ir así porque se hace más interesante. Creo que el camino bueno es el de la derecha, así que vamos a ir primero por la izquierda. Bueno, en esta bosque me pierdo un poco, eh. Aviso, aquí hay un señor. Hola, señor. ¿Estás buscando setas? Las de por aquí brillan al tocarlas. Sí, tú ahí en la esquina parece que estás buscando setas, pero alucinógena, señor. Vamos a ver. Aprenda cuerpo pesado. ¿Y sabéis a qué nivel? Mira un Milceri. A ver. Tampoco es que tengamos muchísimos ataques buenos, pero vamos a intentar hacer algo. ¿Qué me has hecho, Brío Mágico? A ver si me prende rápido. Un... Un ataque de acero. Vale, vamos a tirar Pisotón, que es un pelín más... Más potente, pero es que quería bajarle la velocidad. Con Terra Temblor. Uy, me parece que este va a ser de los que... Vamos a seguir. De los que evolucionan... De los que crecen despacio. Sinistí... Pues a Sinistí solo le puedo hacer Terra Temblor. No sé por qué me he quedado. Cabeza Hierro al 40. Ya, pero es que estamos muy, 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 muy lejos del 40 todavía. Vale, de otro Terra Temblor lo mataré. Porque se le ha activado Armadura Frágil. No le hagáis caso a Miku, ya sabéis que... Que cada vez que escucha sonidos ella... Pues ladra. No puedo evitarlo. A ver. Ojo, que poquita experiencia. Sinotic. Vale, voy a... Voy a entrenarme un poco a Toxtricity. Porque me parece a mí que Kufant no va a aprender los ataques a tiempo para el gimnasio. Así que me parece que voy a priorizar a Toxtricity. Vamos bastante bajos de nivel. Ya lo sabéis. Ya sabéis que me mola jugar así. No, no te creas. O sea, es que me gusta ir a Under Level. Porque es más interesante que no simplemente pegar un ataque y matarlos a todos. Que igualmente voy bien porque me sé perfectamente la compatibilidad de tipos y tal. A ver, igual alguno me equivoco porque son ya muchos Pokémon. Pero me lo sé y prefiero jugar con un poco de estrategia y pensando... Pensando que yendo super over leveled que da igual lo que tires, que ganas igual. Sinotic me gusta la verdad. Es que la verdad es que de Pokémon de tipo Hada yo creo que me gustan todos o casi todos. Excepto... Excepto estos... El Aromatize y el otro. Y el Slurpuff. Que pfff, meh. Yo creo que todos los demás me gustan. Lo dicho, voy a priorizar entrenar a Toxtricity. Que me parece que vamos a hacer más bondad con esto. Nada más evolucionar... Aprende cuerpo pesado al 34. Vale. Bueno, pues no nos va a dar tiempo. Porque sube bastante despacio. Ahí hay un Impidim. Hola Impidim. Por aquí no hay nada más. ¿Por aquí no hay nada más? No quiero Pokémon salvajes. Vale, pues no. Por aquí no hay nada más. Es que me gusta lo de las setas. Eh, ahí hay un objeto. Uy, mierda. Me he comido un Pokémon. A ver, bueno. Si saliera... No voy a ir a buscarlos, ¿vale? Pero si saliera un... Un Indidí. Sí que lo mataría. Porque esos dan muchísima experiencia. Son tipo Audino. Hacia abajo del chef. Vale, perdón. A ver, que por aquí había un algo. No, por aquí no. Por aquí había un algo. Dos curas totales. Y me habéis dicho que por debajo del chef, ¿no? Venga, pues vamos por debajo del chef. Ah, vale. Por aquí, jolín. La ceguera. Jolín, es que está muy oscuro. Vale, vale, vale. Y así pillamos un saquito de polvo brillo. Que no está nada mal este objeto. Así para... Para in-game. En plan de jaja, has fallado. Aumenta la evasión, básicamente. Vale, pues hemos pillado el saquito de polvo brillo. Vamos a seguir pa'lante. Si me dejo algún recoveco, decidme. Porque ya veis que veo bastante mal. No, a ver, yo no estoy jugando en Nuzlocke. Vale, pero... Creo que se saldrá el camino bueno. Así que voy a ir primero por aquí. Uh, una MT. Bueno, no quería tocar la seta, pero vale. ¡Ronquido! Me. Tampoco me mata esta MT, la verdad. Ahí hay una señora. Ahora voy a luchar contra ella, ¿eh? Hiperpociones... No. Pues quizás por ahí por donde la señora pueda llegar hasta ahí arriba, que veo un destellito. Vale. Por aquí se salta. No, vamos a por la señora. Las setas de esta zona tienen algo que reaccione al tacto. Madre mía, qué obsesión tenéis todos con la seta, señores. Consuelo. Y con techo. Verdad que sí, es que sí. Da toda la sensación de que te dejas algo. Entonces, pues me rayo. Vale. Rindidi es normal psíquico, si no estoy equivocada. No, lo voy a intoxicar, porque me parece que... Bueno, este es el macho. El macho es más ofensivo. Da igual, lo voy a intoxicar. Ahí lo llevas. Venga. Este yo creo que... Nos va a dar bastante experiencia. ¡Uh! Vale, sí, es psíquico y yo aquí con el veneno... Con toda mi jeta, ¿sabes? Pues no, ahora cambio, eh. Perdón. O bueno, quizás no. Sí, porque me mata de otro psico rayo. Vale, voy a cambiar. Vamos a sacar a Ponita, que resiste sus ataques psíquicos y para rematarlo yo creo que servirá a Ponita. Es hermosa, tío. Es tan bonita. No me cautivas, Indidi. A ver, pues vamos a tirarle pisotón. A ver también cuando Ponita me aprende ataques decentes. Quiero decir, es física. Toxtricity al 35. Otro Indidi. Vale, voy a ir un poco por lo seguro y voy a sacar a Dreadnought y le voy a tirar triturar. Al evolucionar Ponita aprende psicocorte. Perfecto. Perfecto, maravilloso y estupendo. Vamos a triturarle. Sí, venga, vamos a ser colegas, pero... Ay, pero no me bajes el ataque. Los colegas no hacen eso. Podrías decir que los colegas tampoco muerden, pero oye, a mí mi mejor amigo me muerde en directo y no pasa nada. O sea que... ¿Veis? Es que da bastante experiencia, la verdad. Kufant quiere aprender a excavar. Ay, está bueno. Como defensa férrea tampoco lo uso, pues bueno, lo voy a poner a excavar. Aunque no creo que lo utilice demasiado. No, pero brillo mágico es especial también. Quiero ataques físicos para Ponita. Ante tal derrota solo puedo reaccionar con tristeza. Pues ala, reacciona con tristeza, señora. A mí no me cuenta. Vale, me he metido... Yo qué sé por dónde me he metido. ¡Uh! Que me ha salido aquí un Morgren de estos. ¡Oh! ¡Oh! Ey, yo voy toda valiente, ¿sabes? Y tengo que curar a mis Pokémon porque... Pues están un poco hechos porquería, los pobres. Están un poco hechos polvo. Vamos a repartir unas super pociones. Tío, me estresa este bosque. Me da la sensación todo el rato de que... Musgo brillante. Si recibe un ataque de tipo agua. Ox. Esta MT me gusta a mí. Voy a ver si alguno de mis Pokémon puede aprenderlo porque es que me encanta el ataque ida y vuelta y me encanta volteo cambio. Que sé cómo se consigue, igual lo hago. Porque esa cindelola ha roto crono. Cinderace, puedes aprender ida y vuelta. ¿Cuánto te quiero, hijo mío? Vamos a quitarle... Vamos a quitarle Nitrocarga porque es útil, pero bueno. Él ya es bastante rápido de por sí y Balonigno tiene bastante más potencia. Y entonces así para in-game, pues yo creo que ya está bastante bien... Vale, no me... Bueno, venga, va, que me tiro por aquí. A ver por dónde llegamos. A ver por dónde bajamos ahora. Vale, aquí es donde estaba la señora. Sí, venga. Me he dejado unos tíos aquí. Esos tíos. Vamos a por ellos. Ay, no me he fijado cuál tengo el segundo. Los trenes son mi verdadero amor. Transportan a multitud de personas y Pokémon. Mondeo un lugar a otro. ¿Este quién es? ¿El Don Cooper? Estoy de trenes hasta la coronilla. ¿Serás tú el cambio que necesito en mi vida? A ver señora, no es mi tipo. La verdad. Nightiles y Kirlia. Bueno, pues tenía Cinderace. Me ha copiado Punkrock. Voy a tirarle una bomba ácida al Kirlia. Y al... Al Nine Tiles, pues le tiraremos golpe cabeza. Con un poco de suerte... No, no le he hecho retroceder. Ala, el Kirlia se va por ahí, pobrecita. Apple Tunnel 31. Bueno, poco a poco van subiendo de nivel. Sí, voy a andar leve. Pero bueno... Somos valientes, ¿no? Venga, pues. ¡Jujú! Ahora sí que le he hecho retroceder. Sí, tiene... Mira, ya sabéis para qué sirven los puntos. Mirad el mensaje de Guillem. Dread Now al 35. Venga, pa'lante. Nada mejor que un viaje en tren para olvidar la tristeza provocada por una derrota. Esta relación está en vías de extinción. Pero bueno, si está en vías, a lo mejor le gusta. Aunque sean vías de extinción. A ver. Lo dicho. Yo no sé si me dejo algo en este bosque. Pero la verdad es que me vuelve un poco tarumba todo. Creo que estamos ya saliendo. Que está oscurito, ¿eh? Vale, fuera. Me encanta este pueblo. Es hermosísimo. Viviría aquí. Bueno, en realidad viviría en uno de un poco más adelante. Pero aquí también podría vivir. Me encanta. Me parece precioso. Con todos los Pokémon de hada por ahí. Pueblo Plié. Un pueblo encantador construido entre árboles gigantes. A ver, lo primero, curarnos. Voy a comprar... Voy a hacer un poco de acopio de pociones y tal. Vamos a comprar... Vamos a comprar... A ver cuántos revivires tengo. Lo primero... Tengo cuatro. Bueno, voy a comprar unos pocos más. Por si acaso. Que nunca se sabe. Y ya puedo comprar hiperpociones. Pues venga. Así iremos bien de momento, digo yo. A ver. A explorar un poco. Algo me ha traído hasta este pueblo. Es un lugar curioso. No sabría cómo describirlo. Ajá. Las setas brillantes y misteriosas son cosa de los Pokémon de tipo hada. Les encanta gastarle bromas a quienes se adentran en el bosque. Ajá. Si te acabas perdiendo en el bosque, Lumirinto, puedes estar casi segura de que se trata de una travesura de un Pokémon de tipo hada. Ya, o de que yo tengo el sentido de la orientación en un lugar que no se puede nombrar en YouTube. Pero bueno. A ver qué más hay en el pueblito bonito. Eso ha sonado a Eructo, ¿eh? No es por nada. No sé qué Pokémon ha sido, pero ha sonado a Eructo. ¡Uah! ¡Imasu! ¡Soy un Pokémon! ¡Combate ya! ¿Qué hace, señor? Escúchame bien. ¿Qué sé lo que me digo? ¿Los Scorboni y los Sizzlipede son de la misma especie? ¿A que no? Pero ambos los llamamos Pokémon, ¿verdad? Pues ya está. Yo no soy de la misma especie que un Scorboni o un Sizzlipede. Pero podrías decir perfectamente que también soy un Pokémon. Claro que sí, señor. Puede ser usted lo que quiera. Vale. No hace falta que me hagas caso. Hasta yo sé que no tiene mucho sentido. O sea, hasta yo sé que soy imbécil o qué. Pero es que siempre he querido ser un Pokémon. Puede serlo si quieres. Tienes razón. A lo mejor si cambio mi estilo, también cambiará como me siento por dentro. Quiero decir que si consigo sentirme como un Pokémon, se podría decir que me he vuelto uno en cierta manera. ¿No te parece? Sí. Ayúdame. ¿Podrías mostrarme ropa con un carácter llameante? Sería genial encontrar alguna prenda que me ayude a expresar mis ardientes sentimientos. A ver, el uniforme de tipo fuego no sirve. Tenéis que comprar ropa de tipo fuego, en plan la chaqueta de fuego, pantalón de fuego y esas cosas. Ni lo tengo, ni me interesa lo que da. Da una MT, no me acuerdo cuál, pero pasando. ¿Vale? ¿Buscas a Frank? Es mi abuelo. Ah, sí, el de la carta. No me acordaba. Kai, Kai no está hoy en case bonitos. Hola, entrenadora. Hola, niña. A ver, vamos a ver a Frank. Sally lleva muchísimo tiempo siendo líder de gimnasio. El estadio de Sally es también un teatro pequeñito. Muy bien, niñas. Frank, sí, soy yo. ¿Dices que tienes una carta para mí? Le has entregado la carta a Jada. ¿De quién será? ¿Será posible? ¡Si es de Paula! ¡Ay, qué recuerdos! Paula y yo jugábamos mucho juntos cuando éramos unos retacos. Yo no lo sabía, pero resultó que tenía una grave enfermedad. Cuando me enteré, nos peleamos y dejamos de hablarnos. ¡Claro que sí! O sea, está enferma y encima la dejas de hablar. ¡Un premio a tu amistad, señor! Al poco tiempo me mudé aquí y desde entonces no la he vuelto a ver. Dime, ¿qué tal está Paula? ¡Punto, punto, punto! ¿Qué pasa? Veo que eres de pocas palabras ya y yo veo que eres de pocas neuronas. Toma, un regalo por haberme hecho rememorar aquellos buenos tiempos. Pañuelo elegí... Bueno, pañuelo elección. ¡Scarf! Sube la velocidad, pero solo puedes usar un ataque. Escúchame bien, joven. Si tienes algún amigo o amiga especial en tu vida, cuida esa amistad como oro en paño. Mira, aprecio a mi amigo más que nada en este mundo. No haría las tonterías que usted hizo, señor. No molestes, ¿no ves que estamos hablando? La, 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 me voy a ir despacito para que la niña loca que habla con los fantasmas no me vea. ¡Corre! En fin. Mi entrenadora... Es que, a ver... O sea, sí, tenía una amiga, pero se puso enferma y dejé de hablarle. Tú eres de imbécil, señor. O sea, no se puede ser más tonto porque no se entrenó para serlo. Para las olimpiadas de tontos. Vaya, vaya. No me digas que has superado el reto del gimnasio de Pueblo Ladera. En ese caso, tengo la impresión de que sabrás usar con pericia esta MT. ¡Desquite! Pues patata. Enseñarles a tus Pokémon movimientos de varios tipos diferentes te puede venir de perlas. Ajá. La evolución es un asunto delicado para entrenadores y Pokémon. Al evolucionar, los Pokémon se vuelven más fuertes, pero su aspecto físico también cambia. ¿Quieres saber cómo fortalecer a un Pokémon sin que evolucione? Sí. Vale, pues te lo voy a enseñar a través de un combate. ¡En guardia! ¡Ah, pues vale, op! A ver, que supongo que me dará el mineral evolutivo. Esto es tipo bicho psíquico. Si no estoy... mal. Bicho psíquico. Joya, podrías haber tenido un ataque de... de roca. Pues nada, sacaré a... No sé si fortalecer a Dreadnought un poco más o seguir potenciando a Cinderace para tener un seguro. Yo creo que voy a potenciar a Cinderace para tener un segurito. Porque... Vamos mal de nivel, ¿eh? Ya se la he dado, Víctor. La carta. Sí, sí, tira pantalla de luz que yo te voy a atacar físico. Vaya por Dios. Claro, es que tenía que... que... Tenía que evitar el ataque para poder poner el reflejo. Tienen más chorra. Eh, hola, que lleva el polvo brillo o qué. Hombre, ¿qué tal, Cinderace? Ya nos hemos centrado. Gracias, Cinderace. No me falles más. Eso es. Vale, pues. La verdad es que el Cinderace mola. El que más me gusta de los tres es Rabbut. Pero bueno, Cinderace también es chulo. Has podido romper la sólida defensa de mi Dottler. Menudo giro de acontecimientos. Ahora dame lo que tengas que darme, señora. A pesar de que todavía puede evolucionar, ¿has visto lo duro de pelar que es mi Dottler? El secreto es el mineral evolutivo. Toma, para ti. Se lo voy a poner a... Kufanta hasta que evolucione. Así por lo menos aguantará más. Cuando un Pokémon que todavía puede evolucionar lleva el mineral evolutivo, aumentan su defensa y su defensa especial. Vale, a ver, vamos a hacer un pequeño... Una pequeña pausa para dar... Para mirar las emetes que tengo, ¿vale? Eh, aquí no. Aquí. Voy a dárselo a Kufanta hasta que evolucione. Sí. Y voy a mirar... Es que no sé, estoy mirando a ver qué tengo, ¿eh? No, de momento así. Voy a mirar las emetes que tengo. No vaya a ser que tenga algo decente. Cosa que dudo, pero bueno, yo qué sé. Pedrada... Voy a ponerle pedrada a Kufant para que tenga algo de... Algo de roca. Escavar 80... No, es que no me gusta mucho excavar, la verdad. Bueno, y golpe roca tampoco, en verdad. Voy a quitarle el golpe roca y le voy a poner la pedrada. Girovil siniestro 60. No, vamos a poradas ahora. Si es que en realidad tengo súper poquitas emetes también. Bueno, de momento así. Bueno, al menos le he puesto un ataque de roca, yo qué sé. Voy a pasar por el centro Pokémon. Bueno, voy a explorar el resto de la ciudad y antes de ir a la... Bueno, ya está, explorado el resto de la ciudad. ¡Eh! Descanso. Me. No me sirve ahora mismo. Eso es para vender. A ver. Me curo y voy al gimnasio. Y nos hacemos un gimnasio hoy. Yo creo que queda... Que es majo el equipo que tenemos, ¿eh? Que es majo el que hace ese sonido que parece un eructo. No veo nada por aquí. Y venga, pues nos vamos al gimnasio. ¡Hombre, Roxy! Anda, tú por aquí, lira. ¿Y qué llevas ahí? Cuatro medallas, nada menos. Cuidadito contigo, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Hasta Morpeko te mira con recelo. Espera, para el carro, Morpeko. A ver si ahora va a resultar que te cae bien la tía esta. Que es una rival, que no te enteras. O es que ya te has olvidado del combate. Lo que hay que oír. En fin, toma mi tarjeta. Luego te llamo, guapa. Sí, no me mires con esa jeta. Es lo que hacen los rivales. No es que ahora seamos amiguitas. Por cierto, cada vez quedamos menos en el desafío. Así que imagino que nos veremos las caras en la cancha. Ya verás como tengo razón. Adiós, Roxy. Me encanta. Tiene un diseño tan chulo. A ver que me da el bolifacio. Hola, ¿estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo. Un regalo de bolifacio por la face para una chica con pinta de enamoradiza. Toma, carambola. Amorbol. Amorbol. La Amorbol te permite atrapar más fácilmente Pokémon que compartan la misma especie con los tuyos, pero cuyo sexo sea diferente. Si es que hay Pokéballs de todos los colores. Y para todos los amores. Ajá. Ay, mi fan. Hola, fan. Cada vez oigo a más gente hablar de ti, Lira. Qué mona es. Creo que se pasan un pelo con las preguntas. Con todo lo que nos jugamos. Disculpa, Lamo. Vale, este te da... Llamask normal por Llamask Galar. Vale, lo cual si queréis completar la Pokédex tenéis que hacerlo porque es la única manera de conseguir a Kofagrigus ahora mismo. No se lo intercambio, pues porque no lo tengo, pero... Que sepáis que si queréis completar la Pokédex es la única manera de tenerlo hoy por hoy. Todo este rosa tendrá relación con el tipo Hada. Sí, nos gusta el color rosa, ¿vale? A los entrenadores tipo Hada. Eh, Ibi sale... Espera, es que... Me es más sencillo enseñártelo. Bueno, a ver si yo me... Si yo me apaño también. Ibi sale... Es que no me oriento yo tampoco. No sé para qué abro esto. Eh, ¿sabes dónde salen muchos Mielts Galar y dónde hay muchos niños corriendo vestidos de Pikachu y de Ibi? Pues hay, creo. Vamos a ver. ¿Qué me cuentan aquí? Eh... Vale, llevamos a Toxtricity el primero. Bien. Va, venga. Voy a poner a Kufanta aquí el segundo, no vaya a ser. Así. Vamos para allá. Bienvenida, aspirante. ¿Quieres afrontar el reto de nuestro gimnasio? Por supuesto. En ese caso, dirígete al vestuario para ponerte el uniforme, si eres tan amable. Más que una misión, te espera un examen muy concienzudo que medirá tus cualidades. Qué bien te siente el uniforme. Pues nada, tú tranquila y buena suerte. Gracias, hombre. Ale. Qué bonito es el símbolo de tipo hada. Métate aquí, mi desrosada aspirante. Por lo que respecta a la misión de gimnasio, debo decirte que también supone una especie de audición, ya que estoy buscando sucesor. Pero no tienes por qué preocuparte, es sencillita. Consiste únicamente en responder las preguntas de las entrenadoras que afrontarás en combate. Ahora bien, no se trata de combatir e irse de rositas. Existe una pequeña particularidad. Si hierras la respuesta, bajarán las características de tus Pokémon, mientras que si aciertas, como no podía ser de otra forma, subirán. Es lo que tienen los Pokémon de tipo hada, ¿no te parece? Son tan mágicos. Bueno, permíteme que vea con mis propios ojos tus aptitudes. ¡Hala! Bueno, pues que empiece la función. Saca a relucir todo tu talento. Si yo no tengo ningún talento, señor. En fin, vamos para allá. Bueno, comencemos la audición para ver si posees las aptitudes que requiere una líder de gimnasio de tipo hada. Soy entrenadora de tipo hada y tipo siniestro, pero también de tipo hada. Spritzel. No, no, no me digáis las respuestas. Ya diré lo que más me parezca. No os preocupéis. Beso dulce. Me cago en diez. ¿Quién te ha dicho que puedas besarme? ¡Pregunta! Ah, sí, esa chica. ¿Cuál de estos tipos es súper eficaz contra el tipo hada? Pues los dos. Veneno. Te estoy tirando veneno. Muy bien. El tipo veneno es súper eficaz contra el tipo hada. Y el acero también, que lo sepáis. ¡Qué maravilloso! Que me suban al ataque porque estoy confusa. Ahora si me pego, me pego más fuerte. Y por supuesto, me voy a pegar. Vamos a ver con quién nos creemos que estamos hablando. La legendaria suerte de Lira jugando a Pokémon. Críticos, confusiones. Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Esto es como la ley de Murphy. Se podría llamar la ley de Lira. Que podría cambiar, sí, pero es que soy así de cabezona. ¡Hala! Me mata. Pues no, no me mata. Si te mueres es que te lo mereces. Se lo merece. Se lo merece. Es que te voy a sacar del equipo. Me cago en la leche. Pero se puede ser más inútil. Tres veces se ha pegado. Tres veces. Tres veces. De verdad. No puedo más, eh. Con la chorra que tienen. 50. A pesar de su aspecto, esto no vuela. Así que... Excavar, que es lo que más potencia tiene. ¡Dios mío! Que es que no le quito nada. ¡Qué amargura, de verdad! A ver. No, no me cabreo. Pero es que tiene un montón de chorra. Quiero decir, me he pegado tres veces. Me ha metido un crítico. Que sí, que podría haber cambiado de Pokémon. Pero es que las posibilidades de pegarte tres veces no son tan... Y con haberle pegado una vez, ya lo mataba. Podía cambiar de Pokémon. Sin hacer el tonto. Ganar la experiencia. Etcétera. Pero bueno. Es Lurpuff. No, me voy a quedar. Voy a revivir al inútil este. Por lo menos para que vaya ganando experiencia. Y a ver. Porque... A ver. Me cabreo porque... Jolín, voy a Under Leavet. Para intentar jugar bien. Y tener que jugar bien y pensar. Pero es que no puedo pensar. Da igual que piense. Si lo único que hacen es liármela todo el rato. Voy a sacar a Thinner Ace. Y mira que le den. Porque igualmente soy más rápida. Y... Me hice más fleza estático porque igualmente era más rápida. Y de dos bombas ácidas lo mataba. Otra cosa es que fallé tres veces. Y me golpeé a mí misma tres veces. Y me meto a un crítico. ¡Hala! Con Dios, ¿eh? Contraataque no lo vas a aprender, hermoso mío. ¡Chispazo! Eso me place más. Under Voltio tiene 60. Chispazo tiene 80. Fuera Under Voltio. Moffete estático me va muy bien. Sé que Chispazo pega a todos en dobles y tal. Pero... Tiene posibilidad de paralizar. Y... Es más potente. Si tienes una fuerza y voluntad inquebrantables. No importa que aciertes o falles. Te voy a dar, ¿eh? Desconozco lo que opinará Sally. Pero a mí me has llamado la atención. Luego nos tomamos un café si quieres. A mí es Lurpuff. La verdad es que es de los pocos hadas que no me mata. La verdad. No me gusta mucho. Hola, soy tu segunda adversaria. Olvídate del resultado de la pregunta anterior. Conmigo debes hacer borrón y respuesta nueva. Es verdad que además son todos los combates seguidos. Roxana. Swirlix. Tú también me vas a haxear, hermoso. A ver, Toxtricity. Energí bola. No, este no me va a haxear. Este no me la lía, ¿eh? ¡Pregunta! ¿Cómo se llamaba la entrenadora anterior? Amelia, creo. Eso es. Respuesta correcta. Vamos a ver cómo es la animación de chispazo. ¡Toma! Aromatice. Voy a intentarlo. Si veo que me debilitan mucho, pues ya cambiaré. Aunque vamos, si el pequeñito tenía psíquico, me imagino que está tan bien. Pero bueno. Patata. ¿Qué? ¿Qué tal te hago en RuPaul? ¿Aromatice? ¡Toma, crítico! Tenía psíquico. Me lo olía. Pero bueno, a ver si vive... No creo. ¡Ay! ¡Qué paciencia tengo que tener contigo, Toxtricity! Lo voy a revivir por la experiencia, bla, 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 bla. Lo de siempre. ¡Ay! A ver. Es que creo que a este no le puede hacer nada que le haga daño neutral siquiera. Que todo es poco eficaz. Y además, como lo llevo con el mineral evolutivo, pues bueno. Vamos a bajarle la velocidad lo primero. Bueno, soy más rápida que ella. Y venga. ¡Ale! La atención y la precaución son vitales para sobrevivir en este gimnasio. ¡Qué drama! ¡Dios mío! Tú no te obsesiones por acertar y lánzate con decisión. Ya, eso hago. Otra más. Yo soy la siguiente. Tengo la sensación de que visto lo visto, podrías convertirte en líder de gimnasio de tipo Hada. Sí, básicamente es mi segundo tipo. Y simplemente es segundo porque salió más tarde que el tipo siniestro. Si no, quizás fuera el primero. Me gusta mucho mejor, Grem. A ver qué hace este. ¡Ni! Casi morir es lo que hace este. Ese es siniestro. ¡Aguántalo! ¡Pregunta! ¿Que desayuno todos los días? ¡Curri! ¡Aquí solo coméis curry! Pues no. Yo siempre desayuno huevos revueltos. Aunque no esperaba que lo supieses. Sí, vamos. Bonita manera de decirme que me la ibas a liar igualmente. Me da igual. Te voy a hacer moflete estático. Te voy a matar y voy a cambiar de Pokémon. Bueno, así que... ¡Garde boy! Vale, me voy de aquí. Que... Que ese sí, Kiko. Vamos a intentarlo con Q-Fanta. Aunque no sé yo qué tal le irá, ¿eh? A ver, lo lógico sería que desayunase huevos revueltos. Pero es que aquí como se alimentan de curry. A ver, primero Terra Tembler para bajarle la velocidad. Que esta es rápida. Mmm, se ha tirado un reflejo. Igual cambio, ¿eh? Vamos a ver cómo va la cosa. Pero... Y además con excavar... Sigue siendo más rápida. Jolín. Vale, yo creo que voy a cambiar ahora detrás de este... Después de este ataque. Porque ahora ataca a ella. Así es que no le bajo nada. Pues sacaré a Cinderace. Tampoco tengo yo muchas más posibilidades, la verdad. ¿Yo sería Siniestro o Hada? Me gustan mucho. Son los tipos que más me gustan. Ah, no le bajo la velocidad. Pero si Terra Temblor siempre la baja. ¿Qué tiene este bicho? A ver, es que ya... Me tiemblan mucho habilidades y demás porque... Demasiado que aprender. ¿Te ha gustado? Venga, poquito a poco. Appleton quiere aprender golpe cuerpo. A ver qué tienes, pequeñín. Venga, le voy a quitar golpe cabeza por golpe cuerpo. Porque golpe cabeza puede hacer retroceder. Pero golpe cuerpo puede paralizar. Así que... Me renta. En los combates y en la vida gana el que sea capaz de desempeñar mejor su papel. Pues yo gané. Organizar una audición en pleno desafío de los gimnasios es algo realmente insólito. Se ve que la situación de Sally es acuciante. ¿Cuántos más combates quieres que haga, señora? Vale, ya. Creo que ya. Me piro. No digo ni hasta luego. Vale. Lo primero que todo, curar. Tengo pociones. Voy a gastármelas. Aunque tenga que gastar 500. Porque de todas maneras, si no, nunca las gasto. Venga. Vamos allá. Son hojas de evaluación sobre la misión de gimnasio. Lionel, suspenso. Respuestas acertadas, una. Tus dotes para los combates no tienen parangor. Entre todos los entrenadores que he visto. Sin embargo, no acierto percibir tu esencia. ¿No será que a veces lo tuyo es puro teatro? Sonia, suspenso. Respuestas acertadas, tres. Posee sin duda cualidades excelentes, pero tal vez tiendes a rendirte con facilidad. Aunque me imagino que no es fácil ser la Anita de Magnolia. En una obra no sería un papel, sino una papeleta. En fin. Ok. ¿Aquí hay algo? Es que he visto ese papel ahí muy bien puesto. Has superado con nota la misión de gimnasio. Me pregunto cuál será el veredicto de la líder. ¿Quieres retarla para salir de dudas? Sí, claro. Muy bien, pues adelante. Saluda a la de mi parte. Eh, no. Cuerpo llama, electricidad estática y demás se activan cuando te pegan a ti, no cuando tú pegas. Eh, parece que va borracha, pero es mi Joicon, perdón. A ver. No sé con qué entrará ella. Yo voy a salir con Toxtricity y ya se verá a ver qué más hacemos. Improvisaremos. Ya sabéis que es lo que mejor, lo que más me gusta. Improvisarán los combates. Más vale presentarse tarde que nunca. Soy Sally, la líder de gimnasio. Encantada. Literalmente. Desde mi privilegiada posición he podido ver cómo has reaccionado a las preguntas. Pues bien, el último examen al que deberás enfrentarte será... Una servidora. Permíteme comprobar en primera persona si eres capaz de bordar tu papel de entrenadora con tus Pokémon como actores de reparto. ¡Venga, señora! ¡Temazos! ¡Vamos! ¡Venga, señora, que es pa' hoy! ¡Wuifin! Pues empezamos con un ala veneno. Pues me voy a ir de aquí. ¿Qué queréis que os diga? Me voy a ir de aquí. Me voy a... Tiene cuatro Pokémon. Me voy a reservar... Es que... Vamos a intentarlo con Ponyta. A ver. ¡Uh, duele! Pregunta. ¿Sabes cuál es mi sobrenombre? La Bruja Maruja, lol. Te diré la hechicera porque yo creo que la Bruja Maruja va a ser un poco ofensivo. Digo, respuesta correcta. ¿Qué me subes? La velocidad. Pero es que de otro me mata. Y yo al no creo que lo mate. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si no, pues ya la reviviré. Para la experiencia y tal. Me mata. A no ser que me haga mil damage. Aguanta. ¿Qué va a aguantar? La leche que le dieron. Tendría que haber sacado a Kufant. Estoy tonta. Estoy tontísima. O sea... Tontísima. Voy a revivirla. Que no me gusta a mí que se me queden... Cojos de experiencia. Uy. Perdón. Ahí. Esto no vuela ni hace nada raro, ¿no? Ni levita ni nada. Tiene que caer en el gas reactivo este y no sé qué más. Ah, pues sí. Sí que levita. Vaya por Dios. Pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? El amarillo. Yo diría que el rosa a juzgar porque todo es rosa. Que lo busquen las demás personas no quiere decir que sea mi preferido. Será guarra. Ay, Dios. Que me está costando la señora esta. Un crítico. Pegas muy flojo, Kufant. Voy a tener que darle una poción. A ver, es lo que hay cuando vamos a underleved, ¿eh? Bueno, ya la hemos ganado. ¿Qué más? Magwile. Uh, Magwile es para... Thinders. ¿Qué queréis que queréis que os diga? Me encanta Magwile. He hecho de menos los megas, no por Absol, bueno, que Absol ni siquiera estaba al juego, sino por Mega Magwile, que era mi mega, mi equipo de hadas. Y era genial. Era genialosa mi Magwile. Mi mega Magwile. Dios mío, Thinders, ¿pero qué te pasa? Ah. A ver, una cosa es una underleved y otra cosa es que me la líen todo el rato. Y solo me quedan dos balones ignios, uno después de este. Claro, se ha tirado la defensa férrea. Es que me la están liando todo el tiempo. Pregunta. ¿Cuál es mi edad? ¡400! Sé que hay que decir 16, pero me niego. 88, pero como dos soles hay de grandes. Bueno, la respuesta es correcta, aunque tus madales dejan bastante que desear. ¿Por qué? Si yo había dicho 400. A ver, voy a hacer la doble patada. A ver si la mato. Porque es que me queda un balón ignio y no sé qué le queda a ella. Aquí sufriendo todo el rato. No le he quitado nada. Estoy sufriendo. A ver, pues nada, me voy a gastar el balón ignio. Y a ver si... Si no luego, pues ya le daré algo. Porque es que si no, no la mato, ¿eh? Dale, para casa. Es que se ha tirado dos. Están más cuatro de defensa. Ponita al 37. Kufanta al 33. Togekis. Buf, socorro. Vamos a sacar a Dreadnought con las tumbas rocas y demás. O sea, Togekis me da pánico, la verdad. Por lo menos espero que la IA haga que no me tire todo el rato. Venga. Vamos allá. Creo que voy a Dinamax y a Thindereiss, ¿eh? Pero lo he hecho mal. Tendría que haberle dado... Bueno, da igual. No lo he hecho bien, ¿eh? Ya os lo digo. Tiene al... Ah, vale. Tiene al Kremi. No sé por qué pensaba que tendría Hatteren. No, claro. Tiene al Kremi. ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos. Hemos venido a jugar, ¿no? A eso es a lo que hemos venido. Pues vamos a Giga Max y Zeratox Trifiti. No las tengo todas conmigo, ¿eh? También os lo digo, pero... Mi tema tuti no comienza por fin a despabilarme. No sé qué más he dicho porque hablo despacio. Siempre me la juego, pero es que hemos venido a jugar. Lo primero que voy a... Ah, no, claro. Bueno, pues nada. Iba a paralizarla. Pero es que igual me revienta y me destroza si me la juego paralizarla. Así que voy a Dinamaxizar y voy a tirar el Maxiácido que tendrá 70 de potencia nada más. Bueno, ya sé. Soy más rápida, eso está bien. Vamos. Vamos. Será mejor que te prepares para lo que viene. Voy a divertirme un poco a tu costa. Parece la vieja de Castillo Ambulante, tío. Esta señora. Me encanta este Giga Eso sí, tardé 4 horas en dibujarlo Es una especie de amor-odio Lo que tengo por este Giga Sí, peta un poco el audio con los gritos de los Giga ¿Verdad? Perdón No puedo evitarlo Es lo que hay Como aguantas Que me subo El ataque especial Te veo un poco desrosada Toma, este regalito te vendrá bien Giga Colofón, esta es la pela Que me sea eficaz que no Claro, se cura un montón además con el Giga Colofón Es que se cura un huevo A ver, me he subido el ataque especial O sea que ahora debería pegarle más fuerte Venga Que sí, que sí, que te mato Que me estoy subiendo todo el rato el ataque especial Pero ¿veis? Así Y en los justos de nivel son más emocionados los combates Venga, último turno Último turno Hala, pa' casa Me encanta Me encanta Aunque os falte un punto rosa Tus Pokémon y tú formáis un equipo excelente No ha estado mal No ha estado pero que nada mal De todas formas, lamento comunicarte que no has superado la audición Pero que no te quita el sueño Es una mera cuestión de preferencia personal He tenido una corazonada Debo buscar al líder de gimnasio futuro en otra parte Es una pena que no hayas obtenido el papel Pero ten la medalla hada como consolación A ver señora, es que yo en ningún momento le he dicho que quiera ser su liderada Pero bueno Claro, a ver, es que Ir super over level y tirar da igual lo que tires Que vas a ganar igual No me hace mucha gracia Prefiero ir, pues pensando un poco, no sé Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 45 Ah, y una MT de regalo Espero que así lo veas todo de color de rosa ¿Puede usted, por favor señora No, no, no se ofenda Pero ¿Puede por favor decir una frase sin incluir la palabra rosa en ella? Esto es un recuerdo por tu participación ¡Un uniforme rosa! Seguro que te sienta estupendo Me está fastidiando la garganta hacer su voz señora rosa Ale, fush Menospreciar a la gente mayor no es de recibo Eso es de cajón, rosa Pero no es menos cierto que mi generación debe ceder el testigo Y no aferrarse a la silla Me sacan de mis casillas los que se encasillan Sí, que señora más repugnante Como se dice en mi pueblo Has recibido una MT de Sally, ¿no? Pues nada, te toca poner rumbo al siguiente gimnasio Que está en Pueblo Áuriga Pues Ale, vamos a salir Supongo que me han curado Sí, lo han hecho ¿Siguiente gimnasio? ¿Qué tipo es el siguiente gimnasio, gente? ¿Ese es el de hielo? ¿Puede ser? Si es el de hielo no me preocupo Pero voy a ponerme a Kufant Que además está a puntito de subir al nivel 34 Evolucionar y... Y convertirse en un Pokémon útil para la sociedad Y para mi equipo A ver que aquí pasa algo Aguarda Tengo que ir a Ciudad Artejo por unos recados ¿Quieres venir conmigo? Al fin y al cabo Si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio Debes volver allí primero Venga va, será un placer Pues vamos Pues nos volvemos a Ciudad Artejo Desde luego Que Polvorienta es esta ciudad Pero bueno Algunos Pokémon prefieren ese tipo de ambiente Bueno, en fin Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy Porque ya llevamos bastante ratillo Ya hemos hecho bastante Y el próximo día Pues nos vamos hacia el siguiente gimnasio Así es que... Nada más Espero que os haya gustado mucho Mucho, mucho el vídeo Epa Y nos vemos en el próximo Chao, chao